El silencio Y no puedo dejarte de amar Me la paso a diario en las cantinas Me la paso semanas borracho Por culpa de una mujer falsa Que me tiene hecho mil pedazos Sirva trago señor cantinero Porque quiero olvidarme de esa ingrata Si no logro olvidar sus recuerdos Sé que muy pronto estas penas me matan Sirva trago señor cantinero Porque quiero olvidarme de esa ingrata Si no logro olvidar sus recuerdos Sé que muy pronto estas penas me matan Sírvalo Oscar Sun Que te canta Juan Álvarez El silencio El silencio me recuerda mil cosas Los momentos que compartí con ella Y por eso hoy sigo viviendo Pa' olvidarme de esa ingrata Pa' olvidar traigame otra botella Si no logro olvidar si no logro olvidar sus recuerdos No logro olvidar sus recuerdos No logro olvidar sus recuerdos